Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vengo a mostraros un producto más de la línea Aloe Vera. He decidido hacer este vídeo exclusivamente para un solo producto porque considero que se merece la importancia que le voy a dar. El producto es el Stray de Aloe Vera, se llama así, y tiene muchísimos beneficios. Ya sabéis que el Aloe Vera es bueno para un montón de cosas. Pues bueno, todos los beneficios del Aloe Vera en heces los han conseguido introducir dentro de este pequeño frasco. ¿Para qué lo utilizamos? Pues bueno, en mi casa le llamamos el milagroso, porque sirve para todo. Es bueno para quemaduras de insectos, picaduras de insectos. Madre mía, como estoy a estas horas ya. Para picaduras de insectos, para quemaduras, tanto quemadura solar como quemadura en la cocina o con un tubo de escape. Es bueno para los estemas, para estas pieles atópicas que le salen estremitas o alergias. Es buenísimo. Es bueno también para los hongos. Es bueno para las llaguitas de la boca. Te echas una pulverización un par de veces al día y el segundo día la llaguita ha curado por completo. Para heridas abiertas cuando están sucurando y demás. Y dirás, bueno, ¿y por qué es bueno para todas estas cosas? Pues muy sencillo, porque el Aloe Vera tiene las propiedades más importantes que tiene son que regenera, que es antiinflamatorio, que es antifungicida y que es antibacteriano. Por eso lo que va a hacer es desinfectar, regenerar, calmar e hidratar. Y viene en un frasco de 100 mililitros. Su precio son 11,30. Por supuesto no contiene ningún tipo de parabeno, como todos los productos que trabajamos en Essence. Quiero deciros que el Aloe Vera que utilizamos es orgánico, certificado mundialmente. Y que la especie de Aloe Vera que trabajamos es la Barbadensis Mille. Lo tengo que mirar en la chuleta porque el nombre es un poquito rebuscado. Quiero deciros que tiene todas las garantías de estar producido de la manera más natural posible y con materia prima de primera calidad. Si lo queréis adquirir, ya sabéis, os podéis poner en contacto conmigo. Os dejo mi teléfono y cualquier cosa, ya me decís. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que os haya gustado el producto de hoy, que creo que es un esencial imprescindible que todas tenemos que tener en nuestro botiquín. Porque tiene mil usos. Gracias y hasta el siguiente vídeo.